Bueno, Tritón, una defensa de tu campeonato que aplicaba con tu hijo como Rayman. Sí, la verdad, esta semana me estuve preparando, ya que estábamos de vacaciones, comiendo de todos y ahora sí que bajos de condición, pero estuvimos preparando esto esta semana para demostrarle a Rayman, ya que es un luchador muy capacitado y alguien muy fuerte, demostrándole quién es el número uno, quién es el verdadero rey, y que no se mete con cualquier novato como él lo dice. Aunque no tenga tanta experiencia como él, esta noche le demostré. Que a pesar de que soy técnico, le demostré por qué soy el campeón rudo. Tiene por ahí un reto para la próxima semana por campeonatos de pareja, hasta duelo de máscara salió el reto. Sí, la verdad, yo vengo con todo. En la empresa que estaba, ahora sí que estaba muy taponeado, cerrado, pero aquí estoy libre. Y ahora sí que voy a demostrarles a todos por qué soy el número uno y que vengo con hambre de triunfo. Y a Rayman le voy a demostrar que así como retuve mi campeonato, esos campeonatos de parejas, tanto el oriental como un servidor, se lo vamos a quitar la cintura y lo vamos a aportar en la de nosotros. El año pasado hubo cambios en tu carrera, ¿no? Hoy, en 2020, bueno, verías grandes retos y te has dado la oportunidad aquí en la de México. Sí, la verdad que creo que salí bien de la empresa. A pesar que ya salí tarde, creo que les demostré a todos que aunque me salía no me iba a pagar, que estoy brillando más que nunca. Y este 2020 van a ver la carrera de tritón cómo va a evolucionar. Hoy vimos que fue la reina de los campeonatos, pero no es lo más valioso para ti. Sí, es lo más valioso. Eso me enojó mucho y fue por eso que le eché todas las ganas para quitarle el campeonato. Para retenerlo más bien y que viera quién es el verdadero rey. Y vamos por todo, Rayman. Si quieres la máscara, vamos por las máscaras. Ya sabes que yo no tengo miedo a los retos y menos a perderla. Aunque me la quites o te la gane, sé que esto no va a quedar conforme y vamos a darnos hasta donde topemos. Gracias a todos ustedes. Sigan a tritón, el rey de los siete mares. Gracias. Gracias.